¡Será vencido el pueblo unido a Marte! Muchas gracias. En San Pedro Sula, frente a las instalaciones del IMPREMA, continúan protestando los maestros, los docentes hoy del PRIGMA, Jimmy Sorto. Bueno, no solamente del PRIGMA, hay de otras organizaciones, del Colprozuma, del Coprum, etc. Realmente nosotros continuamos en la lucha acá porque no vamos a permitir que se siga ordeñando que se siga con el saqueo de más de 3.000 millones de lempiras que pretenden darle a una concesionaria que está mal administrando el aeropuerto de Palmerola y que es una concesionaria de dudoso origen, de dudosa fundación, porque ya la compañera Xiomara Castro de Zelaya dijo que ese contrato de concesionamiento del aeropuerto de Palmerola va a ser revisado y posiblemente sea rescindido, lo que significa que si nosotros les damos 3.000 millones de lempiras a estos señores, ese dinero va a ser echado en saco rocto y si estos se declaran en quiebra, ¿a quién se los vamos a cobrar? Por eso nosotros estamos en contra de que se haga esa inversión. Ayer, al parecer, se reunió alguna comisión del nuevo gobierno de Xiomara Castro con algunos dirigentes del magisterio y esos tres jinetes del apocalipsis que están mal administrando el imprema y dijeron que desistían ellos de hacer esa derogación de los 3.000 millones de lempiras. Eso lo dijeron verbalmente, pero nosotros no les creemos, ni así se persignen, ni así se inquen y ni así se confiesen. En la Basílica de Suyapa les creemos. Nosotros lo que necesitamos es que haya un documento por escrito en donde contundentemente se diga que estos señores desisten de hacer esa inversión, desisten de sangrar, de ordeñar a nuestra institución, desisten de poner en peligro nuestro derecho a jubilarnos dignamente. Bien, muchas gracias Jimmy Sorto. Esta es la posición de los docentes del Departamento de Cortés aglutinados en las diferentes organizaciones magisteriales. están manteniendo esa posición de rechazo a que los fondos del Instituto de Provisión del Magisterio sean utilizados para otras actividades que no tienen que ver con el magisterio. Buenas tardes, Pedro González, UNE Noticias.